Buenos días, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar esta mañana con ustedes, o tarde o noche, cuando tengan oportunidad de ver este mensaje. Mi nombre es Belina Carranza, yo estoy a cargo del seminario de San Andrés de la Iglesia Anglicana de México, Dios Existe México. Estoy ordenada al presbiterado y para mí ha sido muy importante el poder como mujer ser alguien que lleva la palabra y ser alguien que acompaña en dificultades tanto emocionales como físicas que hoy en día están en nuestro entorno cada vez más presentes. A nosotros nos cuesta mucho trabajo a veces reconocer que las personas que están a nuestro alrededor tienen muchísimas cargas, traen muchísimas cosas encima y a veces no nos tomamos el tiempo para ver qué es lo que les está pues haciendo sentir opresión, injusticia, tristeza, desánimo, todo lo que en muchas ocasiones vemos en la cotidianidad. Y a veces no percibimos, simplemente nos quedamos diciendo, ay, qué mal que le pasa esto al otro, qué mal que me está pasando esto a mí. Las enfermedades, por ejemplo, es una de las cosas que se me ocurre en este instante. Muchas veces son, ¿por qué a mí? Y lo que yo creo que no estamos viendo ahí es que muchas de todas estas adversidades son parte de lo que para nosotros anglicanos es la oración. Permítanme decirles que para nosotros, de acuerdo a nuestro libro de oración común, el concepto de oración es dar respuesta a Dios. No es pedirle, no es darle respuesta a Dios. Y muchísimas veces nosotros pensamos que Dios es alguien que si me quisiera no me mandaría esta enfermedad o no me mandaría esta desgracia o esta tristeza. Y lo que realmente sucede es que a veces estamos tan metidos en nosotros, a veces estamos tan metidos incluso en cosas tan externas, en un concepto de éxito, en un concepto de crecimiento que no nos permite ver lo que tenemos realmente adentro y cuál es el encuentro con nuestro Señor. En estos días entonces nosotros estamos, ¿verdad? Recordando a María Magdalena, una de las más grandes mujeres que viene en los evangélicos. Hay muchos mitos alrededor, pero lo que sí es muy importante es recordar que ella, cuando va al sepulcro con que se encuentra con un sepulcro vacío, y es entonces cuando oye la voz de Jesús, María, ¿por qué llora? Y entonces ella en algún momento se da cuenta que es el resucitado. Justamente a nosotros nos pasa eso, el resucitado lo encontramos ahí, en la tumba vacía, en la enfermedad, en la tristeza. Es ese encuentro. Es entonces el dar respuesta a Dios. Porque no se trata de quedarnos con el dolor y con la tristeza y con todas las adversidades y con decir, bueno, la enfermedad no se la merecía. Se trata entonces de aprender a ver a ese resucitado de frente usando nuestros dones para poder resolver, para poder entender y para poder seguir adelante. Y de esta manera ser testimonio de que el encuentro con el resucitado no se da, desgraciadamente, no como quisiéramos, ¿verdad? No se da siempre en estas situaciones de jardines bonitos y de rosas pues muy bonitas, hermosas, de colores. Se da a través de las espinas. Pero está ahí la posibilidad de dar ese testimonio y entonces ser enviados. Es entonces ese momento donde todos nos convertimos en esa María de ve y diles y diles que nos vamos a encontrar. Nosotros, para encontrar a nuestro Señor, necesitamos también aceptar todas las situaciones que vivimos con amor, por difíciles que sean, no perder la esperanza, saber que en esa tumba vacía no está, sino que está en cada uno de nosotros, en el encuentro de cada uno de nosotros y de todas aquellas cosas que nos hacen poner nuestros dones al servicio de nosotros, de los demás, dar testimonio y ser entonces enviados. Gracias. 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 Gracias.